¿Qué es una taza perfecta? Pero una buena taza de café necesita buen café, buena preparación, buena máquina y buen agua. Si lo preparas con robusta o con arábica te va a dar un sabor diferente. En Oriente lo prefieren con robusta, más ácida, más fuerte. En Occidente lo preferimos más suave. Por eso el tema del café de Colombia es el más suave del mundo. Para mí, esta sigue siendo la taza perfecta. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!